Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. El 3x3 viene de todas partes de la geografía colombiana. Aquí tenemos el equipo de Balboa, Cauca, Chéveres, participando aquí en la ciudad de Cali. Nos alegra saludarlos, muchachos. ¿Tu nombre es Juan? Breiner Alexander. Breiner, ¿y tú cómo te llamas? Juan Alexander, su piña en Ibarra. Inbrachín. Bueno, ¿cómo unieron el equipo? ¿Cómo fue la participación? La participación fue muy exitosa, ya que nosotros somos del mismo pueblo, obviamente. Empezamos a entrenar con nuestro profesor Gabriel Martínez. Él fue el que nos quiso unir para ese gran deporte y a ese gran reto. ¿Pero juegan bastante en Balboa el básquetbol? Sí, allá se presenta mucho el básquetbol. Varios deportes como el fútbol, pero más se presenta el básquetbol. ¿Y cómo fue la invitación? ¿Quién los invitó a concursar acá? Creo que fue un profesor que acompañó, creo. Sí, él los invitó a todos a participar de este gran reto. ¿Y los rivales son buenos, no? Buenos equipos. Muy buenos equipos, sí. Hay que vaya... hay diferentes partes de esa gran ciudad y también de afuera. ¿Y ya conocían Cali o es primera vez que viene? No, ya conocíamos Cali, ya venimos a un 3x3 anterior y otros torneos. Pero sí, está muy chévere los partidos, los contrincantes son muy buenas personas. Muy bueno. Pues muchachos, nos alegró conocerlos, saludarlos y augurándoles éxitos en este 3x3 aquí en la ciudad de Cali. Muchas gracias, ¿no? Chao, campeón. Muchas gracias. Ya habló, lo mío ya habló. Gracias. Logros para contarlo con el 3x3 finalísima aquí en la ciudad de Cali. ¡Suscríbete al canal!